... Hoy estamos todos, la gran mayoría, miembros de sus comisiones. Bueno, agradecer el trabajo, el esfuerzo. Agradecerle a Hugo por la parte constable, la parte que siempre nos está dando la mano, a Eduardo y a los empleados de la Mutual, a Mayra y a Juanpa que están cada cual en su área, la parte administrativa y la parte deportiva también, a los compañeros de la Comisión Directiva, al periodismo que está siempre presente. Bueno, todo lo que participamos del funcionamiento del club. Bueno, no vino Gastón también, para agradecerle con la Municipalidad, estamos trabajando siempre también Kodakó. Como leía acá en la memoria, bueno, ha sido un año donde no ha habido grandes inversiones, ha habido dentro de lo necesario, pero no ha habido grandes inauguraciones y hemos hecho grandes obras en el club. Bueno, eso corresponde, creo, a un momento crítico que se vive, como todos sabemos, y el esfuerzo que se hace día a día es mayor para poder lograr los objetivos que nos trazamos a principios de año. Tanto como club, como en cada disciplina, con su subcomisión, se ha puesto bastante complicado, así que yo creo que estamos bien y por lo menos estamos dando, estamos trabajando muy duro, hemos creo que redoblado el esfuerzo para poder cumplir con los objetivos y eso, bueno, se agradece. Y también, bueno, lo último va a ser por ahí un pantallazo de esto y de esta nueva política que tomamos y una decisión y una apuesta que tenemos en haber convocado a mucha gente para renovar la comisión directiva. Yo creo que hemos cambiado un poco la política que se venía teniendo desde muchos años, de que los miembros de sus comisiones también interen la comisión directiva y esto creo que, como hablamos en la última reunión, depende de que cada uno interprete cuál es el fin. Yo creo que la idea es que todos conozcan la realidad de la institución en general y que todos trabajemos y hablemos en el mismo idioma. Si bien estamos todos en el club, por ahí los miembros de sus comisiones están siempre abocados, obviamente, en generar los recursos y llevar esa disciplina en particular adelante. Yo creo que es un poco tener una mirada más amplia, un conocimiento y, como decíamos con Hugo y por ahí con algunos integrantes nuevos, tener un mayor control, un mayor conocimiento del funcionamiento del club y un mayor control. para optimizar justamente todo ese esfuerzo que nosotros estamos haciendo, que ustedes están haciendo, para darle el mejor fin y que tengamos el mejor resultado. Los números, obviamente, que asustan por la cantidad de dinero que se mueve, nosotros lo vemos a diario, ustedes también, cada uno en su subvención. Pero bueno, yo creo que esta apuesta es un desafío y en lo particular estoy muy contento porque la respuesta fue no sólo espontánea e inmediata, sino que creo que con un objetivo claro ya trazado a corto plazo. Así que, a partir de ya de esta semana o la que viene, bueno, ya nos empezaremos a juntar, haremos la distribución de cargos que ya un poco está charlado. Y bueno, empezaremos a trabajar para incluso darle la libertad de hacer los cambios que creamos necesarios y que ustedes tengan, la gente nueva, que tenga poder de decisión y que analicemos en conjunto los temas que tenemos por ahí dando vueltas. Que ya un poco lo estuvimos viendo, la parte delicia, un montón de sectores del club que hay que atender y que hay que dedicarle tiempo, trabajo y plata que nos va a dar la mejor. Claro, bueno, es un poco eso, agradecerle el desafío, el compromiso. Y bueno, hay mucha más gente que no está acá, obviamente, hay un montón de gente que ingresa como un grupo de apoyo, no sé, le digo un nombre. En total somos 35 personas que estaríamos trabajando en directiva. Así que eso me parece que va a ser muy bueno y bueno, ya a partir del día de mañana empezaremos a trabajar. ¿Reiterar a las personas que van a ingresar sin darlo de bienvenida? Bueno, le damos la bienvenida entonces a Angel Viretti, Lorena Ribles, Mónica Gaspard, Valeria Gattone y Verónica Bartoletti. Y bueno, si quieren nombramos los que están como grupo de apoyo, Angelina Coronel, Carlitos Internácero, Figu, Maru, bueno, les va a algunos que son sobrenombros, Primolete, Sergio y Clarissa, Montechessi, Rosana Santarelli, Carolina Belancetti, Tati Ponsi, señora, esta no me entiendo ni yo, Mónica Sarmiento, bueno, Mayra, Crestar, y bueno, un par de chicos que no están anotados acá, que están trabajando también en su comisión. Así que la comisión de apoyo es un grupo numeroso, así que bueno, les damos la bienvenida.